En el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo hacer una pizza en forma de corazón para San Valentín. En realidad es muy fácil, aunque no lo parezca, y es muy rápido de hacer si no tenéis mucho tiempo. Si queréis que sea así más de sorpresa, podéis coger una caja de pizza que ya habéis comido y forrarla o pintarla para que quede más bonita. Yo en este caso no lo he hecho, pero vosotros sí podéis hacerlo. Es tan fácil como coger una caja de pizza antigua o hacer tú una propia, a base de otra caja que ya no utilicéis. Eso sí, no necesitáis muchos ingredientes. Yo la he hecho de jamón y queso, que es la que a mí me gusta, pero vosotros podéis añadirle lo que vosotros queráis. Vamos a por los ingredientes para el tutorial. Necesitamos un bol, una cuchara, 250 gramos de preparado para masa o 250 gramos de harina y medio sobre de levadura, aceite de girasol o de oliva y medio vaso de agua templada. Echamos una pizca de sal o mejor una cucharada de sal, dependiendo de la cantidad que vayamos a echar. Echamos poco a poco el vaso de agua hasta que se vaya integrando y vaya quedando una masa. Si veis que no es suficiente agua, vais echando más. Y empecéis a amasarlo. Yo tuve que echar más agua. Espolvoreáis la mesa y empecéis a amasarlo encima de la mesa. Hasta que más o menos se integre toda la harina. Ahora echamos una cuchara de aceite y lo vamos amasando con cuidado de que el aceite se quede dentro de la masa. Amasamos todo muy bien y lo emolvemos en papel film. Y lo dejamos más o menos una hora. Ha pasado una hora, ha crecido y yo corté la mitad ya que era mucho para una pizza. Pero si la queréis hacer más grande podéis hacerlo así. Ahora amasamos la masa y la vamos estirando por los lados hasta que conseguimos agrandarla mucho más. Una vez amasada, vamos dándole forma con un cuchillo en los bordes. Y cortamos en un triángulo para hacer la parte de arriba del corazón. Cuando ya está, pasamos a hacer el borde de la pizza. Que simplemente es poner un dedo por un lado y otro por el otro y apretar. Los ingredientes que eché por encima fueron jamón york cortado en taquitos. Y queso. Y tomate frito. Echamos el tomate frito por encima de la pizza y lo esparcimos con una cuchara. Así al gusto. Empezamos a espolvorear el queso por toda la pizza. También a vuestro gusto. Y aplastamos el queso para que luego no se salga. Empezamos a echar el jamón york. Y cubrimos la pizza. Ahora la metemos en el horno a unos 250 grados. Y esperamos unos 15 minutos. Y este es el resultado. Ya veis lo fácil que ha sido hacer la pizza. Ahora solo tenéis que meterla en la caja de pizza si queréis o directamente servirla tal y como está. A mí me parece una idea súper original para San Valentín ya que prácticamente no tienes que comprar nada y te sale barato. Porque ya sabemos que esta es una fiesta para gastar y que tampoco hay que gastar excesivamente. Así que con un detalle así yo creo que es suficiente. El viernes habrá otra sorpresa para San Valentín. Si te ha gustado suscríbete a mi canal. Y tampoco te olvides de darle me gusta al vídeo si te ha gustado. Y nos vemos el viernes. Y casi me cargo la lámpara.